No, ya, eso es lo que viene. Le voy a dar instrucciones directas al señor... 60% el no. 40% el sí. Los pueblos están hablando. Los pueblos están hablando. ¡Historia! 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 Los pueblos están hablando. Así como en Venezuela en el año 89 habló nuestro pueblo, hoy el pueblo griego está hablando. ¡Felicitaciones a Grecia, al embajador que está aquí presente! Es una gran victoria contra el terrorismo financiero del Fondo Monetario Internacional. Estaba conversando con nuestro embajador en Atenas, me dice que la victoria es irreversible, y ya el pueblo de Grecia está en las calles, celebrando su victoria. Que la consideramos una victoria nuestra, de los pueblos valientes de América Latina también. ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! ¡Que viva Lésil Citra! ¡Que viva! ¡ Socialista y antiimperialista! En verdad nos llena de mucha satisfacción y alegría, porque los pueblos hablan y le dicen a los dictadores